Estamos aquí en el edificio Ronald Reagan en Washington DC en la conferencia Politics Online o Politics en Línea que está auspiciado por la Universidad George Washington Acabamos de participar en una sesión que fue muy interesante que se llama Broadband o Amplificando Banda de Ancha y fue importante y los participantes que han tenido en la mesa de honor todos los expositores fueron miembros de cada uno de los sectores por ejemplo, había una persona de educación un médico un doctor de una institución que trabaja con telemedicina el ex secretario de prensa del presidente Clinton Michael McCurry entre otros particularmente una una institución público-privada de Kentucky pero el tema fue cómo podemos amplificar o cómo podemos difundir exceso a banda de ancha para fines de mejorar la atención de salud o mejorar la calidad de educación o mejorar el turismo o mejorar la agricultura y el tema fue en términos porque eso es una conferencia sobre el internet sobre la democracia y sobre la política entonces para politizar o democratizar el tema han enfatizado un punto muy importante que no debemos como políticos o como funcionarios de un gobierno o ni siquiera de empresarios no debemos solo promover banda de ancha en sí pero también debemos promover las aplicaciones como dicen o los motores que impulsa banda de ancha y es el buen ejemplo fue esa empresa público-privado de Kentucky que es básicamente contratado por los gobiernos estatales aquí en los Estados Unidos donde enseñan a empresas cómo convertir sus empresas en es una especie de emprendedurismo social y con eso esa empresa está enseñando a empresas cómo mejorar sus productos y servicios para el turismo cómo mejorar sus productos y servicios para agricultura y todo eso tiene que ver cómo podemos mejorar la política cambiar la política aprovechando las nuevas tecnologías que existen y la sesión terminó básicamente con una pregunta que fue es banda de ancha importante para la política y el tema fue que aprovechando por ejemplo telemedicina cómo podemos aprovechar difundir los motores como telemedicina por ejemplo el médico dijo que podemos monitorear su presión de sangre presión de sangre el pulso de su corazón diabetes y otras enfermedades vía el internet vía banda de ancha y eso fue algo que nos ayudó a entender que podemos reducir la inequidad promover los objetivos del milenio y mientras todo eso cambiar la política y cambiarlo para que responda más a las necesidades básicas de las comunidades no solo aquí en los Estados Unidos pero también en otros países las nuevas apellido en los Estados Unidos de las nuevas que dentro